La nueva mascota de Adopt Me La primavera A ver, voy a mover esto por acá Ahora sí Ahí, ahí, listo Obtener, ¿no? ¿Qué obtener? Ah, sí, reclamar Listo, ¿vieron lo que me pasó, no? Volví al día uno Por no entrar a buscar la recompensa Soy un desastre ¿Qué me dicen? Que me conectan al Discord Axel, me estás alojando Gracias Axel Ah, tengo cerrado ahora el Discord Pero me escuchan Si me escuchan por acá No, no lo abro Así me funciona todo mejor Sin tener tantos programas abiertos Me dicen Bueno, voy a ir a ver, ¿dónde está? Festival de primavera, voy a ir saliendo de acá Benja, me estás alojando también Gracias, Benja Ya veo Alguien que Alguien va a entrar a Twitch Va a buscar Roblox Y va a haber un montón de personas Transmitiendo lo mismo Y son todos ustedes que me están alojando Pero todo suma Todo suma Seguidores, suscriptores Todo Bueno ¿Qué es alojar? Dice Ferleo Es que Un canal Como que transmite Lo que yo estoy transmitiendo Algo así Como que yo estoy acá en vivo Y ese canal Hace una retransmisión De mi directo Para que otros Para que sus suscriptores También me puedan ver ¿Entienden? Algo así Hosteando Dice Viviana Ahí va ¡Ay! Me muero ¿Qué es eso? Tiene los labios rojos No, me muero Que esa es la nueva mascota ¡Qué genial! Todos están encima De las mascotas Me muero Quiero ir ¿Dónde está? ¿Dónde la consigo? Esperen Díganme ¿Dónde ¿Dónde se consigue? Acá están mis mascotas Tengo que ir allá Al ¿Dónde estoy? No, acá estoy en el barrio Eliezer Sí, podés jugar Me buscás como Laura En la nube En Roblox Y te podés unir Laura está por los regalos Dice Joaquín ¿Dónde están los regalos? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Está acá? ¿En esta parte? No Ve al centro Me dice A ver, voy, voy, voy ¡Quiero! Vehículos Más rápido Me voy a entrar No, algo más chiquito Para ir rápido Ah, la otra vez Me regalaron un coso Que quería probar Y nunca lo probé Es un buen momento Un coso que flotaba O no me lo dieron Ah, capaz que no me lo dieron Como una patineta Que flotaba No, no la tengo Me voy a poner Una cookie monociclo Ay, me encantan Esas mascotas A ver Acá en el centro Llegué Ah, llegué Rápido ¡Me muero! ¡Miren esto! Son rocas Ya está Son rocas ¿Cómo vamos a tener Una roca de mascota? Esto es como Muy, muy extraño Esto es lo más raro Que ha hecho Adotmi Me parece No, no Y la puedo ahí Ya adoptar ¿Qué dice? Claro Está el cartelito Que dice gratis Hola Inforepol Saludos Yo la tengo Me dice Eliezer Me llamo Laura en la nube En todos lados Luego que dice Me tengo que tranquilizar Con las manualidades Si no terminaré Llenando una caja entera Es que tenés que aprovechar Aprovechá la cuarentena Bueno, voy a probar Tomar una Dice You rock I know ¿La tengo? A ver Me sigue la roca No, me muero ¿Dónde estás, roquita? Ahí está Y la tenemos acá A ver Mascotas Ahí está No común Puede viajar Puede volar No, me muero Claro, ya viene con todo A ver Paseo No Paseo en roca gigante Me hace acordar esos juegos De campamento Que se metían Como en una bolsa Y trataban de saltar Y pasar obstáculos Cosas así No, no Vamos todos en las rocas Pet rock No Es muy genial Se monta y se vuela Me dice Axel A ver Vamos a probar Volar Ay, está flotando Roca flotadora A ver La quiero ver de frente Ahí Ah, no Esto es Muy Muy Raro Laura Ve a la escuela Para ver sus trucos Me dice Joaquín Tiene trucos y todo Tommy Gracias por seguirme Un saludo Vamos a la escuela A ver si llegamos flotando Así ¿Dónde estaba? Por allá atrás ¿Era aquella la roja? Sí, creo que sí A ver Laura, ya te seguí Pero no me dejan Entrar el juego contigo Me dice Bryson Ay, capaz que está Lleno el servidor Estén atentos Si se vacía el servidor Para Para poder entrar Acá en Adotmi Pueden entrar un montón De personas Y todo el tiempo Están entrando y saliendo Así que Van a poder entrar Bueno Estamos en la escuela A ver ¿Aprende así solo? A ver No sé si aprende Los trucos Así solo O le tengo que poner algo Tipo Estudiar Apagar No Allá me dicen A ver Acá Lau me están diciendo Allá Vení ¿Dónde? Ahí, ahí Acá Entrenador Vamos a hablar Con el entrenador Hola amigo ¿Quieres que entrenen A tu animal? Pedirle al entrenador Que enseñe Nuevos trucos A tu mascota Sí A ver Anda con el maestro Me estaban diciendo Ahí va Nunca había hecho esto De entrenar a la mascota Como que los trucos Siempre ya vienen ¿No? Ay pobrecito ¿Qué le hace? ¿Dónde está? Los perdí Ah Le está diciendo Tipo Hacete el mortito Hacé esto Hacé lo otro Ahí Stay Ahí yo le digo Vanilla Stay Y no me hace caso Un poquito sí ¿Qué más le está diciendo? Buen pet rock ¿Ya está? ¿Ya lo entrenó? ¿Aprendiste todo? Vamos a hacer unos truquitos Ah no Todavía está A ver si me voy Ah no Ahí viene Ahí viene Creo que ya está A ver Me voy A ver ¿Qué puede hacer Mi roca? ¿Dónde estás? Vení conmigo No sé por qué siempre Pierdo las mascotas A ver Sebastián Un saludo Gracias por seguirme Laura Soy su Me están diciendo ahí A ver La roquita ¿Qué truquito tenés para mí? Trucos Hacer nada No está haciendo nada Como bien dice ¿Qué más? Stay Es que se quede A ver Si yo me voy Y se queda Ay no cumplió Viene conmigo ¿Dónde estás? Ahí Yair Gracias por seguirme Trucos Sit still A ver Que se siente Pero no está No hizo No hizo nada más Esta roca no hace nada Cambio todos los trucos Y no hace nada Esperen Ay se me pierde Ahí está Ahí está Otro truco Ay no Se me va el cosito Ay No Ahí Truco A ver Play dead Esto es como que se haga el muerto No hace nada Laura caíste en la broma Dot me Sus trucos Son que arse quieto Ya me parecía Era raro esto Ahí me dicen Laura los trucos Si te moves Se salen Pero de En todos modos No hace nada Ah No lo leo Ahí lo leo Ahí lo leo Ah Bueno pero Está No puede ser Yo caí también Bueno Voy a probar Que otra cosa Hacía esta mascotita Ay camina todo raro Pobre Volar Paseo Y que más Paseo Me voy de paseo Ay está re bueno Así gigante Me encanta Fiat Gracias por seguirme Miren miren Está genial Hola Kevin Un saludo Todo bien Si Todos en nuestras rocas Estamos jugando un poquito A Dot me Porque Miren Nueva mascota Esto es muy raro Tenemos una Mascota roca Y Vanilla Me pregunta Bien Todo bien Todo bien Hoy llovió Acá No pudo salir No pudo salir A pasear Pero bueno Jugamos adentro Juega a escapar Del asesino Me están pidiendo Hagamos la carrera Anual de roquitas ¿Dónde? A ver ¿Dónde tenemos un lugar Para hacer una carrera? Allá por Por la plaza Había una cancha De fútbol Algo así ¿Dónde está eso? ¿Lo sacaron? Allá hay un montón De espacio O de un lado Al otro Del puente Acá No sé Si hay más espacio O dónde estaba Ah ya está Allá quiero ir Ahí va Todos en una Hilerita En una filita De estas De los costaditos Ah no son muchas Bueno Igual Todos acá Así Para arrancar A ver si todos Se ponen Y hacemos Competencia De De roquitas A ver No Todos en fila No me saquen Ventaja Más atrás Más atrás A ver Si vienen Ahí Ahí están Bueno Me adelanto yo Ahí Jorge se puso Al ladito mío Bien A ver Si vienen Los demás Acá al ladito Todos en filita Mirando hacia allá A ver quién gana Lau no jugarías Mini War Me dice Venja Vamos a probar Hoy Entrar Ahora en un poquito Que ya termino acá Tal vez la próxima Que jueguen Mini War Me uno Me dice Juanete Si Te va a gustar Vas a ver Está bueno Bueno Dicen que es como Minecraft Bueno Ahí voy ¿Están prontos? Tres Dos Uno Ya Ah saqué ventaja Ay ya 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 Dale Bueno corremos ahora Ay no Claro Lo que pasa es que me ven diferido White Gracias por seguirme Vamos de nuevo Vamos de nuevo Claro Le llega después Ay White Si podés jugar AMG Saludos Te leo en el chat Empezará la carrera de rocas Dice Axel Vamos de nuevo Vamos de nuevo Aquellos siguen dando vueltas Me muero Poné ya en el chat Y arrancan todos ahí Ah Buena idea Porque el chat Si lo ven todos a la vez Todos acá Todos acá Hacemos una ronda Gané Dicen por ahí No estábamos ni compitiendo Audrey Está Todos en fila Estamos Damos toda la vuelta a la cancha Ahí vienen los demás Ay Señieron un montón Me encanta Vengan vengan Pongo en el chat En el chat de No sé si lo está Ah Mejor lo pongo Claro Lo pongo acá en el chat De Roblox Está Oficialmente Tres Dos Uno ¿Tengo que poner cero? Esperen Cero Cero Algunos ya salieron Bueno Vamos a ver quién llega Me voy a mantener en mi filita Ahí vamos Vienen todos corriendo Me muero No Ay Alguien ahí se atravesó ¿Quién es Sergio? Atravesó por la mitad del camino Aquel subió a la roca y todo Uy no Quedé como en cuarto Quinto lugar Bueno Bien Bien No sé quién ganó Gané Dice por allá alguien Tercero Dice otro No Me muero Me encantó La roquita Es muy tierna Aunque sea una roca Bueno Qué lástima que no nos podemos quedar con ella Bueno Me voy Me voy ¿Qué me dicen? Vamos a Mini World Y probamos el creativo Que querían Hace días A ver si Si hoy podemos Akari Gracias por seguirme White Podés mandarme Podés seguirme Soy Laura en la nube Y Entrás al servidor Podés enseñar tu nombre Laura en la nube Como suena Así Todo junto Como acá Como el canal Laura en la nube Probamos Probamos Ir a Mini World Y vemos Y vemos Si resulta Si resulta el creativo Si no Vemos de armar Aldea Salgo A ver La roquita Está ahí Ah claro Ahora están las mascotas Pero Me decían que si salimos Y entramos No No están más Ay miren Qué lindos todos Con nuestras mascotas Así Foto Para el recuerdo Porque después ya no van a estar A ver si nos ponemos ahí todos Ahí 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 los veo Ahí los veo todos Bien Para recordar este momento Que después van a sacar las mascotas Ay Ay Todas tienen hambre Ahora Ah encima hay que alimentar a la roca No te puedo creer Además de todo La tenemos que alimentar Como que tuviera hambre Las rocas no tienen hambre ¿De qué se alimentan las rocas? Bueno No sé Son esas preguntas De la vida Se alimenta de la naturaleza No se alimenta de nada Es una roca Es un mineral No come No Está mal No la tenemos que alimentar Acá en el juego Bueno No sé Esto es muy raro Menos mal que es solo mascota por hoy ¿Qué hice? Recordemos la carrera anual de roquitas Me están diciendo Juguemos Roblox Me dicen Me estaban pidiendo mini war A ver si podíamos Hacerlo del creativo Podemos dar otra vueltita En nuestra mega roca Yo quiero volar Quiero volar en la roquita Eso sí Bueno Se hizo de noche Nuestra roca voladora A ver ¿Hasta dónde nos lleva? Ahí están volando conmigo Ay la cara que tiene Además que está toda chueca Miren la sonrisa esa Rara No mueve ni los ojos Están como duros Esto es muy Muy raro Sí Para mí que va a ser solo por hoy O unos días No sé Porque esto de mascota Es súper extraño Y encima que ya viene con todas las pociones y cosas ¿No? O sea que ya podemos volar Podemos andar Podemos hacer de todo Ay me voy a la casa del árbol En roca A ver si llego Ah la roca ¿Juega acá? A ver Quiero probarse A ver si juega Dejar de montar Ay me retiré A ver Pet rock Ay sí juega Miren miren Juega en la placita Ah no está haciendo nada Eh Ahí Se trasladó ahí del lugar Pero no está haciendo nada A ver si viene por acá Eh Acá Ah no ¿Qué hice? Ahí Que la use Pero no Usar el túnel ¿Viene? ¿No viene? Ay sí sí Está pasando por el túnel Eso sí Ahí salió del otro lado No me muero A ver acá si usa esto Sí 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 Está usando Está usando Pasando de un lado a otro Miren está contenta y todo Se expresa la roca Esto es muy raro Muy raro Bueno me voy Salgo Vuela la piedra Sí Vuela la piedra No 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 Es Es raro No 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 Vale